Esos 1.430 millones de dólares de déficit fiscal del PIB de la economía canalera se logra comprender cuando se observa que a septiembre de 2017 el sector público no financiero generó ingresos de 8.323 millones de la divisa americana. A esto hay que sumarle que a ese periodo este sector generó gastos por los 9.752 millones de dólares según datos en poder del Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación Canalera. Recordemos que según la Contraloría General de la República de Panamá el sector público no financiero lo integran entre otros entes el gobierno central, las instituciones descentralizadas o instancias no empresariales como la Caja del Seguro Social y los 75 municipios y comarcas indígenas. A pesar de que los ingresos totales sumaron a septiembre de este año 8.323 millones de dólares la cifra representa una disminución de 3 millones de la divisa americana o del 3% con relación al año anterior cuando se registraron 8.326 millones. El informe balance fiscal del sector público no financiero de Panamá revela que dentro de este sector el ahorro corriente sumó 1.156 millones de dólares y financió el 45% de las inversiones.